Y bueno, la talentosa Helen Ochoa está más que lista para llegar lejísimos en la competencia de Top Chef VIP, donde estará participando. Nuestra querida Iberma Jean platicó con ella, así es que vamos a escuchar qué plan tiene y cómo se siente. Este 25 de abril comienza la nueva temporada de Top Chef VIP. Helen, ¿qué tal? Ay, no estoy, pero bien emocionada. Ahora sí, Top Chef. ¿Más emocionada o más nerviosa? Emocionada y nerviosa a la vez, porque pues es un desafío muy grande. Es un reto personal para mí estar aquí. No cocino mucho, pero ahora sí que estoy abierta a aprender. Quiero llegar a casa y cocinarle a mi marido banquetes y ya no tanto cosas básicas y aburridas. Y es algo también que te tiene que gustar. ¿Sientes que te gusta o que te tienes que esforzar? Me está gustando mucho. Me está gustando muchísimo. Y de chiquita yo era muy tomboy. Siempre me la pasaba con mi papá. Soy la quinta de seis hermanas y todas se juntaban más con mi mamá y aprendieron a cocinar muy bien. ¿Hay algo que no soportas? Así comer, ni probar, ni oler. Mira, soy una gordita recuperada. Yo no sé discriminar nada de la comida. Nada. Nada, nada, nada. Bueno, el chile, el picante. Soy la única mexicana en la familia que no come tanto picante. Todas mis hermanas, si no se enchilan, no comen bien. No, es que todos los mexicanos comen picante. Si no se enchilan, no comen bien, pero soy la única que apenas te tolero así como papitas y así que tienen chile. Bueno, pues muchísimas gracias. Te deseo todo el éxito del mundo. Y amigos, ya lo saben, no se pierdan a Ellen en Top Chef VIP, solo aquí por Telemundo. Todo lo que tengo por ahora, yo soy Ibe Machín. Regreso con ustedes. Gracias, Ivette. Saludos, Helen Ochoa y mucha suerte.